No, no. Tienen Monty. Has Dutch fuera. Ok, aventona. Tienen Thermite. Tu ping es esto, tío. Te puedes dar en el pie, eh, Candy. Si, eh. Te piqué a otro detrás de la montaña, eh. Dos rojas. Bueno. Monty sube rojas. Llego por print. Monty subiendo rojas, el otro está fuera, eh. Está droneándole, si. Tenéis un Seafuil. Muerto Monty, tenéis a Dutch. ¿Cuál es la escopeta ahí, Candy? Tienes el Seafuil pegado a la derecha de la puerta. Pero con la escopeta falsa, no, púntela de verdad. No, no, rojas. Está en gris, ¿no? No, no, rojas. Rojas, rojas. Tío, ¿por qué se me ha quedado T4A, eh, tío? No, no, rojas. Juega, el he tumbao. En plan, echa como para atrás y te tumbas. Sí, te ve el láser. Tengo uno por abajo, eh. Cuidado. Uy. Sube rojas otra vez, eh. Pue la roja. Rompe la cámara, ya lo vemos. Ya he visto que el raro... Bueno, no es terrible. Antro Tiene que plantar Tiene una diferencia de ping Que es acojonante Baja escaleras Muerto, muerto Tieneis defu ¿Dónde está? En escaleras Hay otro en escaleras Justo en el defu Un chapa atrás El furfe Vale Viene por aqua alguien Joder que no se muere tío Aqua, aqua Que al odiado también el maestro Ey, mierda, aqua Muy tocado A punto de morir Seguís teniendo defu Puedes jugar incluso más atrás Candy le puedes regalar puntos El nuevo mapa entrará en ranked Seguramente no han dicho nada Pero lo más seguro es que entró en ranked Por el tamaño que tiene Hombre, que si no entrará en ranked Yo no sepa que se molesta De hecho creo que lo viven Nos entra en competir No lo voy a detectar Baños Luchas ¿Por qué no lo juegas de arriba con el pulse? Tengo copeta Pero tienes un C4 Pero tienes un C4 Y maestro tiene escopeta Oh mira, me voy para arriba Súbete para arriba maestro Véndelo Vente maestro, vente Vente conmigo eh Como se ponga en el sitio Que no llegue el Fuce Cuidado Que Fuce Sí, sí, hay todo el techo O sea, no hay zona en la que no pueda Vente maestro, vente, vente Vente, vente Rápido Lo tiene ahí Está plantando ahí Como no nos espabiléis Lo dicho Ah, vale, bueno Le metí un escopetazo en la cabeza Y lo he dejado herido Pero como lo vas a dejar herido Si es el último vídeo A saber donde habrán ido las balas Una pregunta Todas las balas No se ve muy bien Está sin electrificar En la pared esta Creo que no hay unos verdes Sí, una verde Se mute Una top rojas Elvis, tienes que hacer algo Que están Top rojas Por aquí Por nadie No te paya la visa Char, es un calde Que juro yo aquí Vale, la zamistad Un poco tocada Verde es limpio De rojas Bricheo Me viene uno a verdes Opa, es en punto Puerta derecha Tumbado, uno Vale, muerto Me meto En la otra bomba Top rojas Top rojas Con escudo Lo tengo Flotación Aguanta Estaba por ahí Al fondo Están verdes Coño ¿Por qué me hace eso el personaje? Aguanta la ventana No piques ¿Por qué me hace eso el personaje? Vale, pasa No sé por qué me hace esas mierdas Últimamente Uff Basura del juego Tío Voy a pushearle verde Vale, hay uno en rojas Vale, hay uno en rojas ¿Para dónde va, David? Espera, espera Que lo droné Esto es verde o es roja? Lo tengo a mi izquierda Lo tengo a mi izquierda Siguen rojas, siguen rojas Eh, se me ha muteado A ver, espera A ver, espera Cuidado verdes ¿Puedes dronar verdes? Estoy sin drones Puedo intentar baitear al de verdes, eh Si quieres Si me cubres rojas Intento baitear Tienes uno a verdes Tienes uno a verdes Vaya Muerto Funciona muy bien eso, eh Muerto otro Buenísimo Detrás de bomba Detrás de bomba de servidores Eh, no No Puedo plantar detrás de bomba, eh Debe Unos rojas Vale, uno detrás de bomba y otro rojas, sí Vale, voy a meterme por printer entonces Rojas Muerto el de rojas Vale Vale, voy a plantar Me mata, va otra vez para detrás de bomba Ah, va Ah, y buenísimo Bueno El mundo es de los valientes, eh Tienen Tienen Pulse Tienen mute Pulse tal vez No sé si te voy a agarrar un caer, eh No, no, no ¿Qué? ¿Dónde están? Otra vez arriba Eh, no, abajo Cuidado de spunker Vamos a mi super rappel Bueno, vamos a mi super rappel Vamos arriba, Candy Arriba Vale Sí, sí Vale 8-1 Voy abriendo la puerta Ahí en una escalera No vais a ir por submarino Ni nada Vale, eh Puerta derecha, puerta derecha Puerta izquierda, ¿vale? Después soy yo, ¿vale? Cuidado Ahí, de ahí se va Una rotonda Uno en Z, eh Cuidado, la izquierda, ¿vale? Tocao, se ha echado para atrás Al bistec Yo cubro la puerta ahí, para la izquierda Lo tengo aquí, al fondo, a la izquierda, eh No, no te agarras Este juego de mierda, ¿te? He llegado a poner las llaves Cosser charge, live 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 Vale Voy a mirar las escaleras arriba Las escaleras arriba nada Hay escaleras abajo al mute Hay uno en baño Mierda Oh, el bandit en... Bandit en escudo Estoy viendo alguien Hay otro más arriba El moto está bajo la escalera Un submarino Tenías Por ahí No hay cámaras futiles A ver, me ha dado el tiempo yo creo No, no me ha dado el tiempo No, no me ha dado el tiempo Karen, no la estoy escuchando ahora, ¿no? Hay alambres Es uno... Como en la puerta de baño O de fuera de B o así Gracias por la posi Mamá mía Qué rondo Qué buena Qué buena Cómo he jugado con él Qué buena Buah No entréis buceando y cortar primero Hemos jugado muy inteligente Los verticales Este de Max No entréis Si Lebale Amén Abate Amén Hace Cuoco Amén 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 Amén